El dibujar villanos es algo que, pues como dibujantes de cómic y caricatura, es muy importante. No solamente es dibujar al personaje, sino también darle la actitud de todo un maligno ser. Bueno, pues vamos allá. En esta ocasión vamos a dibujar a un personaje llamado el General Destroyer. Ya les platicaré más de él, pero lo primero que hago, como siempre, siempre empezamos con las formas geométricas básicas y simples. Entonces, formas geométricas que van a dar forma a el personaje final. Los detalles se ponen con rotulador o también pueden ponerse los detalles con lápiz. Pero, tomando en cuenta que ya será un lápiz definido, que no se va a borrar. Este lápiz, como es un trazo previo, sí que se va a borrar y por lo tanto se debe de trazar muy ligero. Como ya lo vengo haciendo en otros videos, al final de este va a aparecer el cómo hice el boceto de una manera más fuerte, más enérgica, para que lo puedas ver tú. En caso de que notes que las líneas son muy, muy, pues finas o muy delgadas, pues precisamente son para que pueda borrarse fácilmente. Tracé toda la estructura de forma básica con un lápiz HB y ahora con un rotulador de línea mediana, permanente por supuesto, estoy poniendo lo que podríamos llamar como el contorno. También se le conoce en el cómic como el outline o la línea exterior del dibujo. Lo que es muy importante es que trates siempre de que hagas tu dibujo, tu ilustración o tus personajes. Trates de destacar el contorno de tu figura. No importa si manejas una sola línea o plumilla o pincel o que lo hagas de manera digital o tradicional. Lo importante es que se note perfectamente toda la estructura general de tu personaje. A veces ponemos tanto detalle o asurados o líneas o color, pensando en que se vea más interesante el dibujo, pero termina volviéndose un espagueti, algo que muchas veces el lector o el espectador no alcanza a ver. Yo te sugiero que siempre procures destacar a tu figura por encima de los colores, por encima de los efectos, por encima de los detalles, de los asurados, del fondo, del escenario. Destaca a tu figura que se pueda ver completamente. Tú puedes hacer un dibujo muy bueno, bien hecho, anatómicamente correcto, con buena perspectiva, con buen color, con una técnica depurada de dibujo y sin embargo puede verse mal. ¿Por qué? Porque también dentro del dibujo el dibujante tiene que tener un sentido artístico de la composición y de cómo hacer destacar a su ilustración. Bueno, este es un pequeño comentario que yo quiero dejarles y, bueno, como saben, siempre yo sugiero dibujar o hacer el entintado después del dibujo previo, después del boceto que hicimos, con rotuladores de distintas líneas. Línea mediana, línea fina, línea gruesa, ¿ok? Algo muy importante cuando dibujamos a un villano es el que no solamente, pues, sea villano porque, pues, así es, ¿verdad? Sino que lo parezca. Ajá. Que tan solo de verlo, su postura intimide, su presencia proyecte, esa maldad o ese personaje, pues, malévolo, aunque sea un cómic cartoon o toon cómico, pues, el personaje villano tiene que mostrarse como, pues, el malo del cuento, el malo de la historia. Si tú no sabes cómo crear un buen villano, te voy a dar un pequeño tip que siempre funciona. Trata de darle, sobre todo, en el tema del trazo, líneas más cuadradas. Trata de que sean líneas más cuadradas, más entrecortadas, no tan redondeado, ¿sí? El dibujo cartoon se caracteriza por tener muchas formas redondas. Si tú miras a Mickey Mouse, si miras a Asterix, si miras a Garfield, si miras a Snoopy, si miras a Hello Kitty, si miras a, no sé, hay tantos personajes, Steven Universe, este, que, pues, tienen formas redondeadas. ¿Por qué? Porque las líneas redondeadas son amigables. En cambio, las líneas rectas son más agresivas. Trata de que tu personaje tenga este tipo de líneas. Ahora, también es válido tomar elementos de aquí y de allá para crear a tu personaje. Yo, por ejemplo, me inspiré para hacer este personaje un poco en Darth Maul. ¿Te acuerdas de este personaje maligno que aparecía en Star Wars? Bueno, pues, me gustó mucho el peinado y dije, ¿por qué no? Vamos a tomar eso, pero lo voy a incorporar en mi diseño. Entonces, no son, no es peinado, sino que son picos que tiene ahí en su, en su cabeza de lata, porque esta es una especie de robot, un androide. El general Destroyer sirve al señor oscuro. Entonces, pues, bueno, es un casco metálico, pero sí que tiene un parecido con Darth Maul. Y me gustó mucho ese personaje, ese guerrero Sith, que después, bueno, tuvo una historia bastante trágica. No murió cuando lo hicieron, cuando lo cortó a la mitad, este, Obi-Wan. El joven Obi-Wan, después de que había matado a Qui-Gon Jinn. Este, bueno, no vamos a meternos en ese terreno de Star Wars, pero sigamos con nuestra ilustración. Me inspiré en eso, lo tomé y venga, vamos para acá. Pero lo llevé al terreno de un personaje androide, de un personaje cartoon, en fin. Tú también procura que tus ilustraciones tengan esos toques y esas, pues no sé, te puedes inspirar en tantas cosas. Inspírate aquí y allá, pero ponle tu propia esencia. Sí es bueno inspirarte, sí es bueno tomar elementos de distintas partes, pero al final del día tú tienes que crear a tu personaje. Esa mezcla de todas tus fuentes de inspiración, esa es la creatividad. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, procuro poner detalles, asurados, líneas que acompañen al dibujo. Muchas veces me ha preguntado y lo sigo diciendo. El asurado no es un recurso, pues simplemente para ponerlo porque sí. Yo lo ocupo generalmente en las áreas donde hay sombra, pero también a veces lo hago para enriquecer al dibujo que va a ser en blanco y negro. Si tu ilustración va a ser a color, mi sugerencia es que no pongas tanto asurado como el que yo estoy poniendo en este momento. ¿Por qué pongo todas estas líneas? Bueno, pues para enriquecer el dibujo y darle profundidad, pero también porque como no va a tener color, pues entonces hay que tratar de enriquecer el dibujo. Que no se vea tan plano, que no se vea tan simple. Ponle calidad a tu dibujo. Ese es otro de los puntos que también quiero comentarles, amigas y amigos, que quieren ser dibujantes y que les guste el cómic y la caricatura. Trata de que cada una de tus ilustraciones tenga un plus. Busca en cada uno de tus dibujos ponerle algo diferente. ¿Cómo puedo enriquecer más mi dibujo? ¿Le pongo un fondo? ¿Le pongo un escenario? ¿Trabajo más el detalle? A veces veo que muchas chicas y chicos que son muy talentosos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, muchas veces se echan a perder o tiran por la borde este talento al hacer muchísimos dibujos donde realmente se ven como dibujos, decimos en México, hechos al vapor, o sea, rápidos, sin detalles, sin cuidado, sin detenimiento, sin dedicación. Y te digo algo, creo que la calidad es mejor que la cantidad. Bueno, aquí está nuestro personaje villanesco. Espero que te haya gustado este tutorial. Si tú quieres ver el proceso de cómo hice el boceto, aquí está. Y pues lo más importante nuevamente es que tengas bien claro cuáles son las formas geométricas simples. Siempre te recomendaré que si tú quieres hacer estos tutoriales, le pongas pausa, regreses el video, veas todo lo que voy haciendo paso por paso con calma. Le pones pausa, lo vuelves a repetir otra vez y puedes tomar captura de pantalla. En fin, estos bocetos que estoy haciendo, estos trazos, los estoy repitiendo para que veas bien cómo es el trazo. Pero no debes de marcar tanto tu lápiz. Yo lo estoy haciendo ahorita solo para mostrarte cómo fue la estructura básica de nuestro tutorial. Y de manera rápida y espontánea, porque así es el boceto. Así debes de bocetar, de manera muy suelta, sin detenerte demasiado. Los detalles los pondrás en el entintado o en el dibujo con lápiz definido después al final. Yo soy el Dr. Ibanewski, espero que te des la vuelta por el mundo fantástico del U. Y ya lo sabes, tu mejor dibujo es el próximo. ¡Gracias!